Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 4 de nuestra serie Planeta Jurásico y esta vez el vídeo creo que sí que va a ser un poquito más corto porque ya sabéis que con este nuevo sistema que estoy usando dije que se iban a quedar más cortos y el vídeo anterior pues duró 22 minutos, así que bueno, antes de empezar con nada quería daros las gracias a todos porque sé que hay gente que muchas veces no se puede ver el vídeo entero solo se mete, me dice un comentario, le da like y es entendible, ¿vale? que no se puedan ver el vídeo entero entonces pues lo digo al principio para que os enteréis todos, muchísimas, muchísimas gracias en el segundo episodio, ¿vale? a la fecha que estoy grabando este que sería el 19 de septiembre tiene 12 comentarios y sois los mejores, de verdad, sois los mejores, no hay ni un comentario que diga eres feo, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, madre mía, os voy a ir saludando poquito a poco, ¿vale? conforme avanza el episodio y leeré algunos de los comentarios del episodio 2 y del episodio 3 y bueno, eso era para agradeceroslo porque sé que muchos de vosotros no os podéis quedar hasta el final así que lo digo ahora, normalmente lo suelo hacer al final, ¿vale? para que os enteréis todos, muchísimas gracias ¿qué vamos a hacer en este episodio? pues mira, en este episodio os voy a enseñar las diferentes mesas del tinker, ¿vale? las voy a construir, ahora las muestro y os digo para qué sirven cada una de las funciones y me gustaría hacer el pico de obsidiana que nos va, que está por encima del de diamante, ¿vale? no velocidad, no velocidad, pero sí nivel el pico de obsidiana nos va a permitir picar materiales que no se pueden con el de diamante que ya veréis los que hay, ¿vale? creo que es el tier por encima del diamante el más cercano y el más fácil de conseguir, ¿vale? y luego con el cobalto pues obviamente ya tendremos el nivel de minería de cobalto que es uno de los mejores y podremos picar muchas más cosas así que bueno, voy a preparar unas cuantas cositas mirad, he hecho por aquí una bajada, ¿vale? por aquí, simplemente así dando vueltecitas hasta la capa 11 y ya está, y he encontrado estos minerales lo primero que vamos a necesitar para las mesas yo lo digo así como si alguno de vosotros tuviera el modpack y lo estuviera jugando ¿vale? si alguien lo está haciendo, por favor, dejádmelo porque tengo curiosidad y bueno, lo primero que necesitamos, que es lo que está consiguiendo es un mineral que nos sobre, ¿vale? que vamos a necesitar 4 bloques de ese mineral no quiero que sea hierro porque tengo poquito era mi intención principal pero luego encontré un montón de tina así que lo voy a meter todo, poquito a poco, que se derrita os enseño cómo se hacen los bloques ¿vale? y volvemos, os voy a enseñar cómo funciona esto como podéis ver, ya fundió el tin le damos click para que se ponga abajo y ahora si estoy aquí, empieza a vertir hasta que se llena hasta que se llena como si fueran 9 lingotes una vez que esté aquí, a los 9 lingotes pues se condensa el bloque y ya está, no tiene más y en cambio, en el caso de esto que tampoco os lo mostré en el episodio anterior pues, voy a usar, no le voy a dar, voy a sacar un lingote de tin ¿vale? mirad, lo he hecho aquí y se condensa y ya lo tengo ¿vale? así es como funciona los moldes en el caso de que alguno de vosotros no os quede claro así que, ya con esto me bastaría, no quiero más tin aunque lo voy a quemar todo porque tampoco lo quiero llevar encima y también he sacado un poquito de silver, iron y por ahora no vamos a usar nada de eso pero bueno, aquí tenemos los 4 bloques voy a preparar los crafteos y todo y volvemos bueno lo primero antes de nada chicos sería este libro ¿vale? el que voy a construir justo ahora este libro os lo van a dar cuando se empieza el mundo es un libro así marroncito que yo me lo he dejado en la otra casa y me da pereza ir a por él así que os voy a enseñar el crafteo en el caso de que alguien lo haya perdido es tan fácil como hacer esto aquí esto es una parte importante y vamos a necesitar más ¿para qué sirve esto? pues para casi todos los crafteos en primer lugar para el libro que os voy a enseñar como conseguirlo ¿vale? porque aquí tenéis una guía de absolutamente todo está en inglés eso sí así que bueno aquí podéis ver todo, todo, todo todas las herramientas todos los materiales que hay todas las mejoras absolutamente todo ¿vale? y ahora yo os voy a enseñar las mesas que vais a necesitar espero acordarme de todas porque me acabo de dar cuenta que acabo de decir que están todas pero no lo están incompleto ¿ves? pone aquí incompleto pero claro se me olvida de que estamos en la versión 1.9.4 y no estamos en la última versión del mod así que voy a intentar acordarme de todo vamos a necesitar madera porque todos los crafteos necesitan de madera el primero sería este ¿vale? vosotros hacerlas o las voy a hacer todas y ya pues os voy os voy enseñando poquito a poco cuando os construya todas os enseño que es cuáles son yo es que lo he hecho tanto que ya me acuerdo de todas ¿vale? luego cuando las tenga todas ya os enseño una a una como para cuál es cada una de las funciones ¿vale? no todas son necesarias ahora os voy a decir las que son necesarias y las que las que no pues para que tengáis en cuenta ¿vale? e igualmente como en todos los episodios creo que con esto ya bastaría como en todos los episodios necesito saber vuestra opinión de si el sistema este os sigue gustando la manera esta de hacer las los vídeos si os sigue gustando o no de verdad es muy importante me dijiste que sí y no os preocupéis que ahora voy a ir leyendo los comentarios poquito a poco y ya está ¿vale? mirad creo que con esto es todo esta mesa de aquí que es la que hemos construido con ahí va dame un segundito esta mesa de aquí es la que vamos a necesitar mejorar que sería con ostras de esto no me había acordado yo sería con tres bloques de shared brick que lo voy a conseguir ahora y ahora volvemos vale pues bueno chicos ya tengo preparado todo ¿vale? lo único que he añadido es un cofre y una mesa de crafteo normal he hecho aquí un huequecito donde las vamos a poner todas porque la verdad que todavía no sé dónde ponerlo ¿vale? así que pues las voy a poner por aquí así de forma aleatoria y bueno mientras tanto chicos aprovecho para deciros eh hablad sobre los comentarios ¿vale? mucho para me voy a poner así para explicarlo mejor porque si no no me concentro en el episodio anterior pues hay como 12 comentarios y no los puedo leer todos pero bueno la gran mayoría dicen buen vídeo bro ¿vale? así que de verdad muchísimas gracias que eso pues me gusta mucho que me lo digáis y bueno en general básicamente dijisteis que vale que probar a la nueva idea esto estoy hablando del episodio número 2 ¿vale? en el que propuse lo de hacer vídeos más cortitos y que los hagas que sí que es buena idea que los hagas más cortitos pero que no os importaba verlos más largos ¿vale? así que bueno simplemente voy a ir mandando saludos saludos para Osman para Shander para Wifi Mickey para Carlos Charlie para Master Lord para Osman otra vez y para Scorpus que no sé si estás viendo esto ya Sebas Espino y Alara que no voy a leer su comentario mejor no lo leo pero si queréis pasaros a leerlo está en el episodio número 2 y Espino sobre todo me dejó un comentario inmenso aconsejándome que me dijo que en plan bastante bastante largo y estos comentarios me gustan porque me ayudan muchísimo y también os aconsejo que lo leáis no me quiero poner a leerlo porque al final he dicho que iba a durar poquito el vídeo y si nos ponemos así pues me tiro 5 años así que bueno me voy a poner ya con las mesas y os lo explico todo mirad si que voy a cambiar el orden si me lo permitís porque ahora os lo explico ¿vale? es muy muy sencillo esto aquí esta iría tal que así y esto se me había olvidado mejorarlo vale mirad esta es la mesa la cual hay que mejorar se pone tal que así los bloques y la mesita estaba aquí y ya tenemos la mesa mejorada ¿hace falta mejorarla para lo que tú vas a hacer? no mejorarla simplemente nos da 3 o 4 herramientas más que por cierto aquí no las veo em haré unas pruebas pero se supone que debería de tener más herramientas las cuales aquí no aparecen han quitado el arco la ballesta mmm ostras parece el sonido de un aldeano vale luego me voy chicos cuando acabe este episodio pruebo y veo si es que el pack ha sido modificado de tal manera que no se puedan hacer el resto de herramientas si es que en esta versión hay menos que hacer así que bueno chicos no os preocupéis por ahora aquí tenemos y con esto podemos hacer lo que a mi me gustaría hacer en el episodio de hoy en este libro también tenemos una definición básicamente de todas las herramientas que hay o eso espero porque si no ya es que es para pegarle a los del mod pues no ya está ay dios mío ay dios mío que me va a tocar también explicaros todo pues básicamente un suniken que se lanza una espada no no ya está chicos os voy a enseñar lo que me vaya haciendo porque no quiero aquí tirarme 5 años bueno en el caso del episodio de hoy que he dicho que iba a ser cortito ya me estoy alargando vamos a hacer este pico con nivel de obsidiana no se puede hacer de otra manera exterior a este mod que sería el tinker en primer lugar lo que vamos a tener que hacer es quemar un poquito de obsidiana voy a quemar 6 porque no sé cuánto necesito vale vosotros ponedlo a quemar ya os lo explicaré por cierto si veis aquí un material nuevo vale es que cuando quemas piedra de esto das a redstone que es lo que sirve para hacer estos materiales vale así que puede que se venga en un futuro episodio un vídeo más cortico aumentando el horno y dejándolo enterito completado y bueno otra cosa que os recomiendo vale es que si por ejemplo yo he metido aquí el molten tin el molten tin sin tener cuidado y puede que se me hubiera fusionado con el oro creándome algún material que no quería que creo que es el caso de la gran mayoría de modpack creo que se crea electrum o algo así no estoy seguro y bueno básicamente que es lo que necesitamos pues mirad se empieza por aquí vale para ello vamos a necesitar los blank patterns estos que os he dicho antes venimos a esta mesa miramos la herramienta que nos queremos construir que en el caso sería la del pico sería la cabeza la cruz y un palo no vale un palo normal o al menos no valía en versiones anteriores entonces que hacemos lo ponemos aquí le damos clic a lo del pico y ya teníamos ya tendríamos el pattern del pico lo mismo con el palo y lo mismo con la cruceta esta rara que está por aquí vale que se puede hacer con esto pues con esto ya podríamos hacer vale por eso lo he puesto de esta manera porque esto crea los patrones vale luego los guardo en el cofre que está justamente aquí al lado y de aquí los puedo usar porque está al lado de los patrones vale no sé si me he explicado creo que un poquito mal y bueno esta mesa es muy sencilla nosotros le damos clic a lo que queremos hacer en este caso pues un palo vale y ponemos el material que en este caso pues repito sería la madera aquí nos salen las características de lo que vamos a hacer el palo porque me gusta de madera porque mirad cada material vale tiene sus estadísticas por así decirlo además de ataque velocidad de picar y todo eso tenemos también como podéis ver splinters y ecological hay muchísimos eso ya sé que no lo puedo decir pero si venís por aquí sí que lo podéis ver ecological se renueva con el tiempo no sé si era cada segundo un 1% de probabilidad de recargar uno de probabilidad eso lo digo por experiencia vale y splinter no sé lo que es creo que pues como que te puedes hacer pupa con una con un pincho de esto como se llama cuando tocas la madera se te puede clavar algo bueno pues creo que es eso pero me lo estoy inventando totalmente uy bo acabo de hacer el minecraft pequeñito vale y ya está yo lo voy a coger porque por ahora el pico no me interesa para nada vale solo quiero picar el material ese que sería si ponemos más material del que se necesita en este caso necesitaban cuatro bloques no se necesitaba uno de madera y yo he usado cuatro pues me ha dado pedacitos de estos que sería como 0,5 de madera que nos va a servir para el resto bueno lo que os estaba uy se me ha olvidado lo que os estaba diciendo oh oh he tenido que cortar el vídeo para saber lo que os estaba diciendo y básicamente era lo del pico que lo estoy haciendo todo de madera porque una vez que pique el material el de cobalto no lo voy a necesitar de nuevo vale perdonad pero que se me ha ido la cabeza y otra cosita al final si lo he adivinado splinter es astilla vale lo que se te pincha puede ser que pues que picando nos hagamos daño y ya está no tiene más misterio y bueno mirad en esta parte de aquí se puede usar un montonazo de materiales por ejemplo que yo que sé eh flint que suele ser el más común para empezar vaya hombre justo ahora no tengo cactus el cactus creo que también había herramientas de cactus puedo venir por aquí y hacer un palo de cactus si tienes piqui que no sé ni lo que es pero bueno como puedes ver nivel de minería hierro mining speed 4 todo esto vale aquí te dice todas las características en este caso repito lo voy a hacer de madera de esta mesa vale no se puede hacer nada de metal por ejemplo si yo quisiera hacer a ver esto lo voy a volver a meter aquí si yo quisiera quisiera hacer la cabeza de tin pues no puedo vale que es lo que necesito pues necesitas hacerlo de madera también o de cualquier otro material que ahora os lo voy a explicar y esto de aquí con esto ya lo tendríamos todo como hacemos para poder hacerlo de metal vale pues muy sencillo quitamos esto de aquí lo ponemos ponemos oro y lo echamos por encima ya está ya está ya tenemos el molde para metales vale obviamente pues no se puede meter la auxiliana como tal aquí el bloque o eso creo pararos tú porque igual me deja como mentiroso lo voy a comprobar yo juraría que vaya hombre luego lo quito juraría que no pero por si no puede ser vale pues nada chicos este maravilloso horno no sirve para bueno me servirá vale para el cobalto pero bueno básicamente era eso le dábamos click que se llenaba esto y teníamos la cabeza que se puede hacer nos hemos ahorrado un buen rato de vídeo que por cierto me he puesto a charlar aquí no se lo que me pasa que me he tirado 18 minutos de vídeo que lo he mirado y madre mía mirad durabilidad 129 mining level cobalto y velocidad 7 7 es muy poquita vale y ataque 5.2 modificadores ya lo explicaré en un futuro vídeo voy a intentar cambiar esto por otra cosa no se si hacerlo de hierro o quizá de obsidiana también para que dure un poquito más ya que nos por así decirlo nos sobra la obsidiana voy a meterlo todo por aquí la estoy liando mirad si yo por mirad vale atento las características 129 vale de durabilidad si yo ahora hago así 204 ha subido un poquito porque la obsidiana tiene más durabilidad que el de madera vale igualmente esto lo voy a poner aquí voy a hacer también el molde de oro y bueno pues ya tenemos el pico que quería dejar terminado para este episodio así que en el si me cago en el esqueleto tío déjame ya tranquilo que quiero acabar el episodio déjame no me des manco 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 otro tío que pesadilla pues bueno chicos ya estaría todo esto sería lo que necesitamos antes de ir al nether para conseguir el material que vamos a ir a buscar en el siguiente episodio como siempre quiero saber opiniones si os siguen gustando los tipos así de vídeos los vídeos de este tipo si queréis que volvamos a 20 minutos como antes si queréis que lo siga haciendo cortitos todo de verdad muchas gracias como siempre un comentario un like se agradece tenéis más información sobre el modpack y sobre todo en la descripción por si alguien lo quiere jugar y ya está no me enrollo más y hasta el siguiente vídeo adiós me cago en el mini zombie tío que me dejes tranquilo que no me dejan aquí terminar mis toma me cago en tu primo